Alfa Dog Boxing es una nueva escuela de boxeo con excelentes instalaciones ubicada en Plaza Petrópolis en Carretera Sur abrió sus puertas esta semana pero desde ya se le augura el éxito total Fernando Sánchez que estuvo al frente de Prodeza vuelve al arte de los guantes ahora con nuevos y renovados objetivos para el deporte nicaragüense Pretendemos que esto sea un futuro semillero para boxeadores buenos y futuros campeones del mundo para Nicaragua pero también el otro aspecto es que queremos darle un espacio al público donde pueden hacer entrenamiento de calistenia, acondicionamiento físico aspectos para mejorar la salud, aspectos físicos y que esté basado en el boxeo a la misma vez una tercera intención es dar a conocer nuestro deporte el deporte del boxeo que tanto amo yo y muchos de nosotros ha dado mucha gloria a Nicaragua y aparte de la gloria que ha dado a Nicaragua que tengo alguna de la historia que con Prodeza pudimos hacer queremos darle más oportunidades a los muchachos que tenemos muchos muchachos amateur en San Judas y la intención que tenemos es que ellos aspiren a poder entrenar en este gimnasio y ir formando un equipo de buenos valores, buenos boxeadores que también ese equipo sea alimentado por este gimnasio que tiene un aspecto comercial Roger González, entrenador del ex campeón del mundo Christopher Rosales está a cargo de la enseñanza en Alphadog transmite sus conocimientos a atletas que comienzan desde cero con el dinamismo que le caracteriza la metodología que usamos aquí más que todo son gente nueva la que viene gente que viene a hacer ejercicio más por salud, por apariencia entonces nosotros empezamos con lo básico le enseñamos a aprender a caminar primero con los golpes básicos que son los golpes rectos desplazamiento, después vamos avanzando ya conforme el aprendizaje del alumno y después de la clase de boxeo metemos acondicionamiento físico y metemos un poco de corring, allá atrás tenemos un espacio para que la gente corra y después ejercicio funcional, un poquito de pesita para que la gente tonifique su cuerpo los horarios en los cuales la gente puede ya ir ellos planificando obviamente para poder ingresar a Alphadog Boxing las puertas de Alphadog Boxing están abiertas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche sin cierre aquí tenemos horarios amplios porque si quieres venir a hacer tu rutina no tienes límite o sea, si tu rutina aguantando horas de entrenamiento horas puedes estar aquí puedes venir y repetir la rutina por la tarde y por la mañana o sea, tienes derecho a dos rutinas y los sábados abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y al final tenemos exhibiciones amateres y tenemos pensado hacer peleas oficiales infantiles para que los chavalos vayan mejorando su calidad de boxeo para los atletas que forman parte de esta nueva escuela el método es el indicado y confían en la calidad del personal han tomado la mejor decisión el tiempo que he estado aquí esta semana ha sido un entrenamiento muy exigente realmente se mira que los entrenadores son de primera calidad he visto como nos ponen a entrenar, nos exigen bastante nos ayudan en lo que sea nos brindan su servicio un muy excelente trabajo ¿Recomendarías a Alphadot Boxing? Claro que si, lo recomendaría muchísimo porque ahorita a mi me está sirviendo y obviamente pues de que vas para adelante para adelante, así es, va a aprender a boxear como ellos, los profesionales